Los programas sociales se quedan. Están garantizados por nuestra Constitución y nadie te los puede quitar. Los programas sociales son una pieza fundamental para lograr el México próspero, justo y seguro que todas y todos queremos. Los programas sociales han existido desde hace 80 años en nuestro país. En 1941, los mexicanos inauguramos la primera guardería para los hijos e hijas de las mamás trabajadoras al servicio del Estado. En 1944, el Banco de México creó uno de los primeros programas formales de becas para estudios en el extranjero. En 1950 se creó el INJUVE para atender y capacitar a los jóvenes del país, dándoles mayores oportunidades de desarrollo. Aquello fue el nacimiento de los programas sociales que se fueron consolidando y creciendo durante varias administraciones. En 1961 se instituyó la CONASUPO, para fortalecer el campo ofreciendo a los campesinos precios justos por su trabajo y productos de calidad a bajo precio para las familias mexicanas. En los 80, para hacer frente a la crisis alimentaria y disminuir la desnutrición, se creó el Programa para Superar la Pobreza y el Programa Nacional de Alimentación. En los años 90 se dieron apoyos a los campesinos con créditos, fertilizantes, semillas y tecnología. PROGRESA surge en 1997 apoyando a las familias con subsidios para que sus hijas e hijos fueran a la escuela y recibieran atención médica. Desde el 2003 se otorgan apoyos a los adultos mayores por parte del gobierno federal. También en 2003 se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, llevando electricidad, agua y otros apoyos a nuestros pueblos originarios. En 2009 se abrieron los comedores comunitarios. Es así que para 2018 ya había 150 programas sociales dirigidos a disminuir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Estos y otros más han sido los programas sociales que se han implementado a lo largo de nuestra historia. Los programas sociales a los que hoy los mexicanos tienen derechos se mantienen, se perfeccionan y los vamos a ampliar. Nadie mejor que tú conoce lo que tú y tu familia necesitan. Y hoy queremos escucharte para saber qué apoyos adicionales requieres y para ello, ¡Apúntate! ¡Apúntate! es la plataforma abierta a todos los mexicanos para consolidar los apoyos que tendrás para construir juntos el México que merecemos. Para ello, ¡Apúntate! en www.apúntate.mx Desde cualquier dispositivo conectado a Internet, ingresa a www.apúntate.mx Elige dos grupos que sean de tu interés, por ejemplo, jóvenes y trabajadores. Enseguida escoge máximo cuatro apoyos. Y si necesitas otro tipo de apoyo para cumplir tus metas y que no aparezca en esta lista, ¡Escríbelo! Déjanos tus datos y ahora sí, ¡Apúntate! Queremos construir un México próspero, incluyente, sustentable, justo y en paz. Un México de oportunidades. Un México de clases medias que nos cubra parejo para alcanzar una mejor calidad de vida y así tener acceso a los servicios básicos, salud, educación, alimentación y vivienda en el que podamos vivir con prosperidad, libres y sin miedo. Los programas sociales no se van, se quedan. Están garantizados en la Constitución. Los vamos a mejorar y los vamos a ampliar con tu participación. Apúntate ahora. Más apoyos para ti y tu familia para salir adelante. Con fuerza y corazón, construiremos el México que merecemos.